Oye las abejas zumbando en el jardín, cogeremos una que zumba para ti. Zum, 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 déjame salir. Zum, 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 ya te puedes ir. Oye las abejas zumbando en el jardín, cogeremos una que zumba para ti. Oye las abejas zumbando en el jardín, cogeremos una que zumba para ti. Zum, 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 déjame salir. Zum, 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 ya te puedes ir. Zum, 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 déjame salir. Zum, 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 ya te puedes ir.